Homo Mipel, episodio 17. ¿Por qué lo llaman experiencia cuando quieren decir odio? Bienvenidos a Homo Mipel, un podcast en el que analizamos los mejores videojuegos y juegos de mesa que hemos probado. Dejamos a un lado todo aquello que no nos ha impresionado y solo os presentamos aquellos juegos que merecen la pena. En este nuevo episodio de nuestra cuarta temporada vamos a acudir a lugares muy lejanos, ya lo veréis. Vamos a estar en los lugares donde se odian los videojuegos, en las profundidades del desierto. Vamos a llegar también hasta las montañas más altas, bueno, hasta la segunda montaña más alta del planeta. Llegaremos a lugares preciosos, iremos a lugares atormentados con las almas y mucho más, mucho más. Quedaros con nosotros este ratito que queremos compartir y esperamos que os merezca la pena. Vamos a intentar hacer un episodio cargadito de contenidos en el que tendré, como siempre, a mi lado a mis compañeros de presentación del programa, que os voy a presentar a continuación. Mae, desde Inglaterra, ¿qué tal estás? Hola, Adam, aquí en la clásica y nublada tarde inglesa. Víctor, desde Finlandia. Un saludo desde la, ahora ya sí, nevada Finlandia. Así es como debe ser a estas alturas del año. Paul, desde Argentina, ¿cómo va este segundo episodio? Aquí, sí, acá estamos con mucho calor, un día de 30 grados, una primavera muy calurosa tenemos aquí. Así ya se dice que todos somos iguales a los ojos de Dios, a uno le nieva, a otros 30 grados, qué bien. Y ya en España... Primavera, dicho. ¿Qué es eso? Son los hemisferios, Víctor, es lo que tiene. Y ya en España, Javi... Pues bien, bien, me estoy dando cuenta que, por cómo introducimos siempre los episodios hablando del tiempo, nos estamos haciendo un poquito mayores. Bueno, Pablo, pues venga, háblanos tú de la música de ascensores, qué es lo que nos... Vamos a ver, yo querría introducir un término que es el de joven veterano, ¿vale? Somos jóvenes veteranos, personas que ya tienen nivel 20 y están perfectamente capacitados para utilizarlo. Mira que os da vértigo llegar al nivel 30, pues cuando estéis a punto de llegar al 40 como yo, se os va a caer el pelo. Bueno, y yo soy Rafa y espero acompañaros durante todo el episodio, no meter mucho la pata, de este episodio número 17, en el que os presentamos ya nuestro sumario. Comenzaremos nuestro episodio 17, el segundo de la cuarta temporada, hablando de los haters en los videojuegos y de cómo influyen en la industria. Seguiremos con dos ejemplos de videojuegos que han sido tratados como experiencias, como son Monument Valley y Beyond Two Souls, y en el terreno de los juegos de mesa os hablaremos de Splendor, Pro Manager Mesa, Tuareg y Kados. Bien, Mipels, es el momento de desatar nuestro odio, pero de una manera constructiva y controlada. Bien, mis compañeros me han advertido que sea lo más constructivo y que me medique todo lo posible antes de comenzar esta frase y yo les voy a hacer caso y voy a intentar que mi queridísimo amigo Víctor pues sea un poco como mi pepito grillo dentro de este enorme camino de odio. Bueno, vamos a ver. Como sabréis, a lo largo de la historia hay gente que, bueno, pues que por circunstancias, no es culpa suya, pues como que se acerca mucho a la letrina a la hora de orinar porque, bueno, pues es su fisionomía, ¿no? Bueno, y esa gente, estoy siendo muy delicado, esto es un hecho médico, esa gente pues tiende a contrapesar este asunto con otros hechos, pues motos muy grandes, coches muy rápidos y competiciones muy absurdas. Quería iniciar este momento de odio hacia el odio con una cita de Alfonso X el Sabio que dice así El sabio decía que fue Dios el que quiso que los hombres pudieran descansar de sus trabajos y buscar la alegría a través de los juegos. Como sabréis, mi tesis doctoral trata sobre el juego, concretamente el videojuego, pero el juego a través de la historia. Dí que no, que es sobre máquinas tragaperras. Exactamente, cosas malvadas, hikikomoris y gente con problemas, exactamente. Bueno, él defendía que había dos tipos de juegos, que podíamos distinguir dos tipos de juegos, tales como juegos físicos, como cabalgar, saltar, esgrimir, tirar con arco, tal, que servían para entrenar además de para ser, pues para abandonar nuestros problemas del día a día y refugiarnos en maravillosos mundos, pero que existía otro tipo de juegos igualmente beneficiosos, tales como el ajedrez, las tablas, los dados, a los que podía jugar todo tipo de personas, sin importar la edad, la habilidad o el origen. Queridos Mipe, ¿los imagináis en aquella época a esos tipos que iban encima de sus caballos y decían nosotros somos mejores que vosotros que jugáis al ajedrez porque el ajedrez no es un juego de verdad, el ajedrez es una cosa de nenas? Bueno, pues o actualmente ese tipo de personas existen y juegan a juegos que requieren de un gran entrenamiento para conseguir una gran habilidad y ellos consideran que el resto de los juegos donde no requieren un gran entrenamiento o que no están al alcance de todas las personas no son juegos de verdad, sino que son otras cosas. Señores, tal y como dice Alfonso, decimos el sabio, tienen ambos la misma dignidad y pueden convivir los dos. Por favor, no nos dejemos llevar por el odio. Queridos chicos que os acercáis mucho a la letrina y que jugáis a juegos para demostrar al resto de la gente esos atributos maravillosos que tenéis, ¿por qué no os asomáis a otro tipo de juegos? ¿Por qué no le dais una oportunidad a juegos más narrativos o incluso distintos? A lo mejor os sorprendéis y os encantan. Desde aquí os animo a ello. Os explico para los oyentes a qué viene todo esto. Hay un tipo de juegos que está apareciendo últimamente que la mayor crítica que les hacen es que no es un juego, es una experiencia o no es un juego, es una película con botón de avanzar o no es un juego, pero... Y a mí, sinceramente, esa es su mayor crítica que tienen. Y a mí es un debate, sinceramente, que me aburre. Por mí lo pueden llamar... Por mí lo pueden llamar unicornio. Yo creo que, de todas formas, hay algo que tiene que ver con la evolución de las cosas. O sea, independientemente de si es un juego o es cualquier otra cosa, en el mundo se evoluciona y las cosas cambian un poco su forma original. Entonces, es lógico que los juegos evolucionen hacia otra cosa, como por ejemplo una película jugable, como le quieren decir algunos. Pero creo que es una discusión que aparta del eje. El juego tiene que entretener. Es una forma de entretenimiento. Es una forma también artística, si se lo ve de alguna manera. Y me parece a mí que tiene que ver con la evolución. Y lo que no se está aceptando es que el juego está evolucionando hacia otro ámbito. Efectivamente. Es decir, hay mucha gente que es tremendamente conservadora y se niega a ver determinados hechos que existen en la realidad. Pues que ahora mismo sea legal el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, porque hemos evolucionado y hemos mejorado. Que no sea... Que sea lícito que las mujeres voten. Que esté mal dar palizas a animales. Este tipo de cosas se van abriendo paso a lo largo de la humanidad porque la humanidad mejora. Al igual que la humanidad mejora, señores, los videojuegos también evolucionan. Y no tenemos que ser odiosas personas que se dedican a argumentar que algo no es ese algo porque nosotros estamos acostumbrados a verlo de otra manera. Eso es absurdo. Es un debate absurdo y estoy de acuerdo con Víctor que podemos llamarlo unicornio. Si ese unicornio me permite abandonar la rutina que en ocasiones me hace sufrir de mi trabajo, de mis circunstancias, de mis situaciones complejas y transportarme a un mundo en el que libero tensión y por tanto soy mejor, al volver estoy más relajado, estoy soltado estrés, puedo afrontar los quehaceres de mi vida desde un ángulo distinto y más sano, entonces ese unicornio me sirve y es perfectamente igual de lícito que un juego tradicional. Y hay una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo que es en renombrar a los videojuegos unicornios. Creo que es una de las clarividencias, es una epifanía que ha salido aquí sin querer y me parece legítimo. Pero una cosa, no me posiciono desde un punto de vista hater ni nada, pero según estabais hablando se me estaba ocurriendo, digo, entonces si se puede generalizar el término videojuego, podría encontrar una oferta de trabajo que diga ¡Hazte millonario jugando a videojuegos! Entonces llegas tú el primer día a tu día de trabajo, ¿A qué voy a jugar hoy? Pues mira, vas a fregar estos baños. Pero yo venía a jugar videojuego. No se ha cerrado en mente, jugar videojuego puede ser cualquier cosa. Claro, es más o menos lo que haces en el Paper, please. Anda. En fin, yo diría más que un tema de una cosa es que para mí todos estos juegos de los que estáis hablando son más bien otro género distinto y es que tiene que haber juegos para todo el mundo. De la misma forma que nadie entraría en discusión si estuviéramos hablando de un videojuego educativo para niños y los que les gusta jugar al Call of Duty pues dirán es que esto es para niños y no lo van a intentar jugar. Deberían entender que hay cierto tipo de personas que prefieren un tipo de videojuego que requiera menos habilidad y que les proporciona otro tipo de experiencia como la capacidad de elegir la propia historia o la capacidad de disfrutar de la historia con cierta interactividad o disfrutar qué sé, de otro tipo de cosas. Yo le diría que es un poco de cerramiento de mente de que el que no ve una pistola y pegar tiros no es capaz de ver que eso no necesariamente es el único tipo de videojuego para adultos que hay. Es como las películas y sus géneros es decir por ahí hay gente que le gustan sola las películas dramáticas y no va a ir al cine a ver una película de terror por ejemplo bizarra pero hay gente que le gustan esas películas entonces yo creo que tiene que existir la oferta después cada uno va a ir eligiendo lo que le guste y lo que lo entretenga que creo que es la base del juego un poco como decía Javi bueno mañana voy al trabajo y me hacen fregar los pisos y me dicen que es un videojuego yo creo que no porque depende de aquello que a vos te pueda llegar a entretener bueno y para centrar un poquito más el tema estamos hablando pues de juegos que salieron por ejemplo como el el Walking Dead que se hizo bastante famoso pero que mucha gente lo criticó porque tenía un cierto tema de cierto límite de interactividad algún juego yo me acuerdo también cuando por ejemplo cuando salió el Journey que todo el mundo decía oye es que no es un juego es una experiencia entonces pues no sé si me gusta o no bueno pues primero decide si te gusta y luego ya le pondremos nombre y luego otros dos juegos que son de los que vamos a hablar ahora como son el Monument Valley y el Beyond Two Souls no no dilelo en español por si alguien no sabe a qué juego te estás refiriendo si en español algún iluminado lo ha llamado lo ha traducido perdón como Beyond Dos Almas claro luego salen los haters si os quejáis si es que con razón si la verdad es que no os puede el odio bien pues empezaré yo hablando del del Monument Valley a ver señores esto es una cosa muy seria vale entonces antes de jugar al Monument Valley tenéis que respirar tenéis que estar tranquilos abiertos de mente bien y estar dispuestos a ser sorprendidos de una manera que no esperabais y estar frente a una obra que merece la pena ser contemplada jugada y rejugada bien desde el principio nos dejan claro que no es un videojuego convencional y que consiste en llevar a un pequeño personajito una princesa a través de una serie de escenarios hasta alcanzar una puerta para recorrer estos escenarios es necesario cambiar determinadas piezas del escenario o mover la perspectiva para conseguir que figuras imposibles desde perspectivas imposibles se creen a medida vamos modificando el escenario de esta manera podemos acceder a zonas que en un principio parecerían inaccesibles en mi opinión desde un punto de vista personal y académico es una obra de arte un punto de vista visual es incontestable está muy bien diseñado muy bien balanceado muy bien construido desde un punto de vista de la planificación y desde un punto de vista jugable es nuevo plantea cosas que hasta ahora no se han visto y es tremendamente accesible para cualquiera que quiera asomarse al mundo de los videojuegos sin necesidad de tener un entrenamiento de años en otros videojuegos parecidos uno de los elementos más comentados dentro de este juego es el asunto de la duración vamos a ver es como un poema no es una novela es algo que te va a hacer disfrutar de manera muy intensa durante un corto periodo de tiempo si para que la gente se sitúe el juego se puede acabar en una hora dos y poquito más la verdad aproximadamente sí hay bastantes speedruns creo que están en tres minutos y medio ahora mismo eso es la primera vez que juegas en las segundas vueltas ya vamos te dura lo que un trailer el Mario también tiene speedruns a tres minutos y medio no es por nada efectivamente como comentan mis gloriosos compañeros el juego es corto pero creo que esa duración corta le viene bien a este juego en concreto no soy defensor de los juegos extremadamente cortos sí soy defensor de aquellos juegos que duran lo que tienen que durar es como una serie es decir la mayoría de las series norteamericanas lo que suele ocurrir es que se estiran en función del dinero que dan y terminan cuando realmente la gente ha empezado a perder el interés en cambio las series inglesas son un arco narrativo que ya está planificado tienen pensado un arco narrativo que dura tres temporadas y hacen una serie de tres temporadas que no se estira a siete porque hay más dinero hacen una serie de tres temporadas creo que es lo que ocurría con la serie el iPhone Mars no recuerdo bien el nombre era esta donde un policía tiene un accidente esa que es una serie que estaba pensada para creo que son dos temporadas tres temporadas y así lo hicieron y no pasa nada eso es lo que esa serie tenía que durar no significa que todas tengan que durar lo mismo significa que el arco narrativo la idea tenía que durar tres temporadas lo mismo que pasa en este juego además que esa serie esa serie es magnífica acaba en un final que a mucha gente le molestó bastante por temas casi religiosos y pues eso acabó donde tenía que acabar y punto ya está y a contar otra historia y el que quiera contar otra historia que la cuente de hecho contaron otra historia parecida hicieron una especie de spin-off que contaba otras cosas y exploraron esa idea pero al menos dejaron la original cerrada y bonita porque a mí la segunda me parece la segunda asis to asis no me parece tan redonda como la original pero es otra serie digamos distinta a eso me refiero señores las historias las novelas las películas los cortometrajes los poemas duran lo que tienen que durar duran lo que pide la narración ni más ni menos ni estirar diluyendo ni condensar saturando este juego dura lo que tiene que durar es una duración perfecta para lo que cuenta este juego además es un juego para Android y para para iOS tengo entendido si está para los dos es un juego que en otro en otro dispositivo de juego que no sea algo portátil se quedaría tremendamente corto yo no me imagino este gran juego en Steam por ejemplo porque es que le van a reventar a críticas por su escasa duración sin embargo en un dispositivo como puede ser tu smartphone o tu tableta encaja perfectamente porque es un corto juego para disfrutarlo en dosis pequeñitas efectivamente bueno yo lo recomiendo profundamente sobre todo lo recomiendo a aquellas personas que no se han asomado al mundo de los videojuegos y no han encontrado ese videojuego que consiga enamorarles yo en clase lo he lo he recomendado mucho lo he estado ofreciendo a personas que que contactan por primera vez con mi asignatura en el mundo de los videojuegos gente que estudia bellas artes diseño comunicación y que tienen esa idea preconcebida de que ellos no son lo suficientemente hábiles como para somarse a este mundo y ha tenido un éxito maravilloso de todas formas una cosa que a mí me gustaría comentar sobre lo que dice Pablo y así aprovecho y le troleo bien yo he jugado el juego y me ha gustado pero sí que me ha parecido corto y no corto en plan de es que aquí debía de cerrarse sino que yo he tenido la sensación de parece que algunos niveles exploran una mecánica pero la exploran y ya no la explotan yo sí que pienso que el juego podría haber tenido el lugar de 10 niveles 30 y no haber saturado y tampoco creo que una vez concebida la idea y la filosofía del juego y demás que hubiese sido extremadamente difícil diseñar los 30 a lo mejor sí no lo sé pero pero creo a mí personalmente se me hacía un poco corto o sea le sentía que vale en esta fase hemos descubierto esta mecánica pero no habría estado de más una siguiente fase en la que usas esta mecánica combinándola con una anterior o algo similar pero bueno yo creo que un elemento fundamental de este juego es que intenta sorprenderte en cada compás y quizá por eso han tomado la decisión con la que yo estoy de acuerdo pero respeto y entiendo tu opinión quizá por eso han decidido simplemente ir sorprendiendo en cada compás y no reincidiendo en mecánicas que ya no resultaban sorpresivas aunque sí podrían resultar divertidas yo os puedo iluminar un poco basándome exactamente lo que han dicho los desarrolladores tenían varios puntos que debían seguir varias guías una era calidad antes que cantidad otra era que no les importaba la dificultad que la dificultad no es lo importante y otra era centrarse en lo que hace este juego especial en vez de añadir contenido simplemente eso eran sus puntos básicos ahí luego también decían que el final es muy importante para la historia lo es como nos demuestra los sí de ese mismo tipo de final pero vamos en todo caso esto que acabas de comentarnos sobre las opiniones de los creadores sobre su propio juego y la forma de diseño ya veréis como todo esto se lo saltan a la torera y hacen un juego exactamente como pide Javi para Monument Valley 2 porque evidentemente va a haber una segunda parte y va a ser como Rafa deja ver que te hable un poco de esta gente porque a estos de la misma forma que Víctor conoce a Rob y a esos finlandeses pues esto da la casualidad de que tienen sus oficinas a dos calles de donde yo trabajo es la zona hipster de Londres por excelencia donde hay un nivel de hipster por metro cuadrado muy muy alto y sus oficinas me lo imaginaba y sus oficinas son la cosa más hipster que te puedas encontrar porque es una empresa de diseño que se dedican a hacer otras cosas y que ahora de repente se han llegado a meterlo en los videojuegos entonces son tan hipster un segundo es que eso es lo que quería decir este juego no viene de una empresa de videojuegos ni siquiera de unos indie ni nada este juego viene de una empresa de diseño que se dedica a hacer cosas pues eso principalmente diseño alguna cosa informática tienen pero no hacen videojuegos y simplemente tienen un departamentito a las que les dejaron completa libertad creativa y simplemente les dijeron hacer algo que tenga una calidad tremenda y que esté súper cuidado y que nos haga quedar bien digamos que haga pues eso que hable bien de la compañía para la que trabajáis y no tenéis ninguna limitación ni ningún nada vosotros trabajar en esto y ya está y entonces pues eso de ahí eso explica por qué salen cosas como esta esto en una compañía en la que les hubieran dicho no tenéis que luego tener beneficios o si no el juego se cancela y os caéis sin trabajo pues seguramente esto no hubiera salido de todas formas una cosa que me parece curiosa en consecuencia a lo que dice Víctor un poco analizando eso como estrategia empresarial o yo que sé tendrían dinero de sobra para mantener ese departamento sin que a priori fuese productivo y lo único que querían era un poco reforzar la imagen de marca o simplemente ser hipsters y más hipsters las críticas que le vienen a este juego querían reforzar su imagen de marca claro pero las críticas que le vienen a este juego es por su duración si esta gente lo que le importaba tanto era su imagen de marca y lo que fuese si este juego es gratis o sea habría reventado o sea literalmente o sea porque hombre pues valiendo casi 5 euros ha reventado precisamente por eso si llega a ser gratis cero críticas o sea se habría endiosado con la con la casuística ya pero es que no es que ten en cuenta que es una empresa que te digo que es muy hipster y que es y que es muy también en cierta forma va orientada a un mercado premium ellos no podían lanzar algo gratis porque ellos necesitan reforzar su imagen de cara a que nosotros somos una empresa de diseño guay y queremos que otras empresas nos paguen un pastizal para que nosotros lo hagamos hay una cosa del juego que yo por deformación profesional la veo mucho es el tema de lo que en desarrollo informático se llama user experience y es la forma en la que se piensa muchísimo en cuál es la situación del usuario que va a llevar y las opciones que le va a llevar el encontrarse un botón más grande en un sitio o en otro y se nota lo digo porque tengo que trabajar normalmente muy a menudo en mi trabajo con gente de user experience que este juego tiene mucha gente de user experience detrás la user experience está curradísima hasta límites que normalmente no te encuentras en un videojuego donde el departamento de user experience está ahí un poco porque tiene que haber algo pues sabes cuál es una de mis pocas críticas al juego que para mí era casi imposible mover las manivelas bueno pero porque cada uno tiene las manos que tiene porque yo jugaba en la pantalla de mi móvil y era injugable en serio o sea quiero decir también tengo una tablet y lo podía haber jugado en la tablet pero es como la tablet está a 4 metros y yo estoy en la cama aquí y el móvil lo tengo en la mano pues moviendo la manivela en alguna fase era como no me puedo creer que lleve 3 minutos intentando hacer que gire la manivela ahí lo dejo como a punto de user experience pero bueno no sé a mí me parece que el juego está bien para lo que ofrece también es cierto que yo lo pillé de oferta yo no lo pillé a 5 euros yo creo que lo pillé a 2 para 2 está bien para 5 me parece un poco caro y en serio conociendo a los que les han hecho me parece que es un juego que totalmente es hijo de los que lo han hecho no es el hijo de una compañía de videojuegos y está bien que otras empresas se aproximen a esto del desarrollo de videojuegos y intenten ofrecer cosas distintas una cosa está claro que es muy necio majadero hay que ser para condenar la diversidad es algo que digan el mero hecho de que en la faz de la tierra exista Monument Valley cancela el Call of Duty de 2015 entonces entendería a los haters pero si tu Call of Duty va a seguir ahí efectivamente que te importa la existencia de este juego claro efectivamente o sea abre tu mente odiamos el odio vamos por favor intentad jugar a cosas distintas a lo mejor os sorprende y os encanta no creo que pase creo que con esa gente en ese sentido son muy cerrados muchos de hecho yo tengo un par de conocidos de mi curro que son de los del FIFA y no los saqué del FIFA porque para ellos la play el único objetivo que tiene es para jugar al FIFA ¿a quién se le no echa Ale? ten en cuenta Mae que yo me dedico en gran parte a rehabilitar a este tipo de gente soy profesor de universidad y viene mucha gente muy mal predispuesta en contra de los videojuegos a mis clases y tengo una una tasa de reinserción social muy alta estoy muy orgulloso así que muy bien si alguien quiere reinsentarse a la sociedad y ser un individuo correcto Pablo arroba momipel sácame de este agujero negro y ya está y ahí os ayudo venga Víctor pues ahora pasa de unos hipsters a lo más comercial del mundo pero con un toque de experiencia hablanos de Beyoncé que también algo de hipster tiene esta gente a empezar son franceses sí, eso ya da mucho eso ya da mucho eso ya da caché no da caché en el mundo de videojuegos francés huele a Ubisoft y entonces huele a mierda a ver el Beyond Two Souls es un juego exclusivo de Playstation 3 y el estudio que lo hizo está muy ligado a Sony no sé si está comprado no sé qué pero bueno así que no se espera que salga jamás para ninguna otra plataforma así que pues yo tuve que comprarme una PS3 solo por este juego sin haberlo jugado y después de haberlo hecho no solo no me arrepiento sino que lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes a este juego le han dado mucha caña por internet sobre todo y en general por cosas que yo creo que son completamente errones por razones que son completamente errones en algunos casos incluso rozan el mal gusto y pasan del mal gusto no vamos a entrar en ellas por eso de muchas de las cosas que voy a hablar son defensa de tonterías que he oído por ahí y que al final terminan calando y que seguro que en cuanto alguien después de oír este podcast pues busca este vídeo en youtube pues en vez de encontrar vídeos del juego encontrará parodias y tonterías que intentan digamos desacreditar a este juego dentro del tema de juegos experiencia de lo que estábamos hablando antes este entra dentro de lo que se puede denominar casi una película interactiva como he dicho antes a mi me da igual como lo quede llamar este es un tipo de diversión y si lo queréis llamar juego más interactivo más interactivo me da igual eso no es una crítica luego decidme si os gusta si no o por qué os gusta si no pero no me digas que no es una duda antes de que sigas Víctor yo he jugado a Heavy Rain que es un juego del mismo estudio pero no he jugado a Beyond ¿son similares? son muy similares vale vale o sea que quiero decir que aunque sea mínimamente jugable es ¿no? o sea te mueves miras escenarios interactúas aunque sea levemente vamos a ver la compañía que lo ha hecho se llama Quantic Dreams lleva muchos juegos empezaron con el Fanning Hate el Omicron luego el Heavy Rain y ahora este tratan más o menos siempre de hacer lo mismo y tratan o sea ellos se imaginan se idean digamos lo que podría ser en otro género una película y tratan de que tú como jugador pues muevas a los personajes y tomes decisiones y esas decisiones influyan en el curso de la historia y demás otro tipo de juegos de juego bastante famoso que más o menos es parecido podría ser el Walking Dead o el el Wolf Among Us o algunos otros de de ese digamos género pero sí si tú realmente te mueves y y haces y haces las cosas también tiene muchos Quick Time Events y algún que otro género que subgénero que se meten dentro para darle un poco de de acción al juego pero vamos en un podcast que yo escucho de fotografía suelen usar la expresión de que los colonos que pueblan tierras nuevas y demás pero también son los que se llaman las flechas y ese es un problema que tienen los juegos de Quantic Dream que es que en general y este en particular de que van explorando un terreno nuevo tratan de hacer cosas nuevas y por mucho que me guste este hay cosas que no le han salido han tratado de innovar en cierta dirección y una vez hecho o sorpresa pues les ha salido que no que así no pero bueno alguien tiene que probar este tipo de cosas porque si no si no no se avanza en cosas nuevas volvamos al Beyond Two Souls hay muchas críticas que he tenido que he leído del juego me he dado cuenta que hay gente que ha tratado de jugarlo como si fuera un juego normal lo que tratan es de jugar un sistema de juego y pues eso como un juego digamos tradicional y este juego no lo es y es más se empeña bastante en hacerlo y si tratas de jugarlo como un juego normal pues vas a tener problemas en este juego lo que se trata es de contar una historia y tú la vas fabricando con tus actos poco a poco y al contrario de lo que estamos acostumbrados incluso en juegos que son muy similares a este por ejemplo en el Walking Dead cada vez que vas a tomar una decisión se te para la acción y te sale un cartel enorme diciendo cuidado vas a tomar una decisión relevante a la historia en Beyond Two Souls no aquí tratan de ocultarlo todo rastro de este tipo de mecánicas las tratan de ocultar y no se ven y cuando tú tomas una decisión normalmente no eres consciente de que la estás tomando tú dedícate a disfrutar de la historia como si estuvieras viendo una serie o una película y deja de tonterías de pensar en mecánicas de pensar que te da más maná o de que te da más tada no tú estás jugando una historia piensa en tus personajes piensa en lo que harían y ya está y digamos relájate y disfruta si quieres salvar un personaje pues muévete y sálvalo porque en el juego no te va a preguntar explícitamente si quieres hacerlo o no pues si quieres salvar ese personaje muévete e intenta salvarlo y además una vez que ya se haya hecho la acción de salvarle o no ni siquiera te hayas dado cuenta de que eso que le ha pasado a ese personaje era opcional el juego simplemente continúa y tú posiblemente des por hecho de que ese personaje tenía que morir ahí de que no tenías ninguna opción de salvarle porque el juego te ha ocultado que esa posibilidad que existía bueno y de que va esta historia el juego va de la vida de una mujer interpretada por la actriz Ellen Page que si que el juego esté interpretado por actores salen también William Dafoe por ejemplo una cosa que quiero incidir en esto porque a mi es una de las cosas que más me chocaron y de hecho a mi me produce ligera adversión entre comillas esto de usar actores se debe a que tienen un motor gráfico potentísimo que modela los actores o algo similar o es algo vinculado al marketing simplemente yo creo que tiene más que ver con la narración o sea porque yo entiendo que a día de hoy con la cantidad de detalle y nivel que hay de gráficos un diseñador no pueda sacar de su cabeza un modelo humano entero y necesite un necesite un modelo real déjame que te cuente para empezar dos cosas esta compañía y otras de Sony que han colaborado con esta se dedican a eso a digamos a hacer simulaciones digamos fotorrealistas o sea el juego sobre todo algunos personajes tú los ves y no sabrías decirme si es una foto o es una esta del juego hay otros personajes que cantan más por ejemplo el personaje de William Dafoe se ve que es él pero te da un poquito de grima por el famoso un canibale y este que si alguien quiere darlo que lo busque lo que es si da un poquito grima hay otros que no hay otros que tú te ponen una foto digamos suelta y te dices esto es una foto o no lo sé pues eso el que te dé más grima o menos supongo que dependerá de la persona y yo creo que en este caso una parte va por ahí y otra parte va por el marketing decimos que este juego el protagonista es una mujer se ha hablado bastante de lo complicado que es ir a una distribuidora y decir que quieres un personaje femenino como protagonista posiblemente en este juego les fue más fácil porque decir no 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 es una protagonista cualquiera es una actriz de Hollywood que va a participar en este en este juego posiblemente y además por ejemplo este juego cuando lo publicitaron lo publicitaron con carteles de película o sea había gente que veía veía esto si si es que para mi el marketing ha ido enfocado a Ellen Page detrás hay un videojuego pero da igual si te enteras o no Ellen Page te vamos a vender a esta tía si tened en cuenta chicos tened en cuenta que se añade otro punto importante es decir cuando tu haces un modelo de un de un personaje todo el lenguaje corporal que tiene se lo da el modelador y luego todo el lenguaje verbal que tiene se lo da el doblador esta alianza entre el lenguaje corporal y el lenguaje hablado es mucho más poderosa cuando capturamos los movimientos e incluso transmitimos exactamente el aspecto del actor que lo está haciendo en el videojuego narrativamente es mucho más correcto y mucho más fuerte lo que nos está intentando expresar una persona con su cuerpo con sus acciones y con sus palabras por tanto ahí ganan muchísimo sobre todo su voz en este en este juego las voces son tremendas claro eso está claro que hay que hacerlo así a día de hoy porque sería una cantidad de recursos brutal imaginar y modelar un personaje desde cero a mi lo que me choca es el hecho de que sea un personaje famoso porque estoy seguro que el protagonista de Heavy Rain también era un actor pero alguien posiblemente mucho menos conocido si si es una cosa nueva que han hecho la idea es la misma de usar actores pero en este juego aparte de usar actores han usado más porque en Heavy Rain muchas críticas le cayeron aunque tú ni yo no nos dimos cuenta porque los actores que usaron al parecer no eran nativos americanos de idioma y hay gente que eso lo odiaba y bueno no sé qué narices pasó pero no cayeron bien o sea que a lo mejor hablaban bien y se les entendía para este lo que trataron de usar también como como has dicho tú como medida de marketing estoy seguro es decir no 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 solo tenemos actores que hablan bien sino que además son estrellas de Hollywood y bueno pues es una cosa a mí personalmente me ha parecido genial ya te digo el personaje de William Dafoe está menos conseguido posiblemente técnicamente pero los demás concretamente hay algunos que vamos que están de hecho muy 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 bien es que me parece un fenómeno un poco raro y que en cierto modo casi me preocupa ¿no? porque no sé si sabéis pero en el próximo Call of Duty creo no sé si es el próximo aparece Kevin Spacey sí 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 sale y es como se convierta esto en tendencia me da la bala en una grima bueno pues lo que os estaba contando de la historia el juego va de la vida de Ellen Page y de un fantasma que está unida a ella desde que nació ella se llama Jodie el fantasma se llama Aiden y se juega la vida entera y además en desorden se juega hay veces que juegas con ella como adulta hay veces que juegas como adolescente y como niña vas viendo toda la vida y pues sí básicamente aparte de que vivir con un fantasma es un poco jodido pues añades a la CIA experimentos chungos con el inframundo y pues tienes una historia muy épica y en mi opinión bastante chula en ese afán que os contaba antes de que tienen de ocultar todas las mecánicas del juego el juego por no tener no tiene ni game over o sea todo lo que hagamos da igual lo que será que no pudiéramos desencadenar un game over o sea si nos pegan una paliza porque somos unos patanes luchando pues nos han pegado una paliza y el juego digamos evolucionará por ahí tendrán más moratones o menos o lo que sea el juego siempre va hacia adelante si te disparan o algo peor que en el mundo real no en el de Matrix te mata si te disparan pues posiblemente el fantasma interceptará la bala y tal o sea evidentemente está currado para que o sea bueno está currado o menos currado en algunos casos está menos currado que en otros evidentemente el juego está hecho para que avance y como además está contado en desorden tú sabes que vas a avanzar porque la primera escena que te cuentan es del final poco menos entonces ya sabes que todo lo demás si mueres de niña la cosa se complica claro exactamente hay veces que hace un poco trampa el juego pero bueno y luego también lo que a mucha gente le cabrea a mí también es que hay veces que tienes sobre todo eventos de estos de quick time event que los fallas y los fallas no porque seas un patán o porque pulses el botón distinto sino porque no sabías que tenías que hacer es una de las mecánicas que digo que no está del todo bien implementada y que sí la idea de que el juego siempre avance y que pase lo que pase tú siempre avanzas y que tiras para adelante me parece bien lo que no me parece tan bien es que a veces que falles porque no has entendido al diseñador del juego no porque no hayas sabido digamos resolver el puzzle o resolver lo que estás haciendo bueno esto los franceses contratan a los de Monument Valley para la experiencia de usuario y en el próximo esto no pasa pues deberían bueno otra cosa que quiero recalcar mucho en este análisis es que en su anterior juego el Heavy Rank del que hemos hablado antes la compañía se dio cuenta de que es un juego muy divertido de ver como otros juegan yo lo jugué de hecho mientras un amigo que ya lo había jugado me miraba como jugaba de hecho estaba May por ahí rondando también nos miraba los dos bueno yo dormía eso May dormía porque es que lo jugamos una noche entera como yo no tenía la PS3 jugué toda la noche entera hasta que amaneció literalmente y yo en algún momento yo no aguanté y Víctor si yo había aguantado May a las 2 de la mañana dijo chicos lo siento pero esto ya es un poco ridículo me voy a dormir y nosotros seguimos hasta que nos pasamos el juego y en un juego que tienes que hacer cuando llevas 8 horas sin dormir ya de más digamos pues se hace complicado pero bueno había que jugarlo había que jugarlo bueno bueno es un juego que como decía es divertido de ver jugar porque aunque no estés jugando pues ves las decisiones participas en la historia y bueno pues es bastante atractivo además criticas al otro que está jugando que no también está bien y entonces en este juego lo que han hecho en el Beyond Two Souls lo que han hecho es añadir a un segundo jugador que tú juegas con o sea un jugador juega con la chica y el otro jugador juega con el fantasma en algún juego algún desarrollador del Borderlands denominó de modo muy desafortunado lo llamó modo novia es un poco desafortunado pero realmente yo recomiendo a todas las parejas que nos estéis oyendo que lo juguéis así sobre todo porque digamos la novia o el jugador que menos esté acostumbrado a jugar a videojuegos puede jugar no con un pad que posiblemente le parezca un poco hostil puede jugar con una aplicación de iOS o Android que es con la que maneja el fantasma es un terreno que está es un lo deja a medio camino y y cada capítulo puede durar como 45 minutos que es lo que puede durar un episodio de televisión es cierto que muchos estos juegos van sobre raíles y es más como jugones notamos estos raíles sin embargo de lo que no somos conscientes los jugones es que estos raíles sí que están personalizados ligeramente y con respecto a lo que hayamos hecho conscientemente o no y como os digo en este juego se empeña en ocultarte la conciencia de nuestras acciones la historia en general sí que está verificada porque como os digo está contada en desorden que es un tema que además tampoco está demasiado bien llevado pero bueno las opciones que hayas hecho dependen de lo que hayas moldeado antes por supuesto que el final depende de un compendio de todas las decisiones más de las que hayas modado al final pero evidentemente es una mezcla de todo ¿es perfecto? pues no esta compañía está abriendo camino en un nuevo género se está arreglando terriblemente y en algún momento pues el que se arriesga pues falla le falla en encontrar un modo en la parte digamos que es jugable les falta encontrar digamos cómo se debería jugar este tipo de juegos tratan de hacer quick time event fases de acción tipo Metal Gear Solid con tiros y demás que están parece un poco encajadas ahí a presión y no terminan de de funcionar pero bueno ese es el precio que hay que pagar por estar en la vanguardia resumiendo a mí me parece una joya que requiere ser jugada vista o experimentada como lo queráis llamar pero hacerlo y sobre todo si tenéis pareja y podéis jugar con ella hacedlo en pareja bueno pues después de este análisis de Beyond Two Souls vamos a ceder la palabra a Mae para que cambie el tercio completamente y nos hable de una experiencia de un juego de mesa que se llama Splendor Splendor ha sido una de las gratas sorpresas de los juegos de mesa este año es el juego que todo el mundo está en boca de todo el mundo y el juego que no hay forma de encontrar de hecho ahora es más la mejor opción ahora mismo para comprarlo es comprarse la versión en finesse no no espera Mae espera espera un momento te voy a dar una exclusiva en la maratón benéfica de juegos de mesa jugando por ellos va a haber una copia del juego no es por nada pero hay una copia del juego que es la mía que también lo he jugado y me ha costado mucho conseguir por si alguien quiere jugarlo yo me encantaría tener mi copia pero paso de que me cobrará un precio que no lo es y así que estoy esperando a una buena acción en el peor de los casos le diré a mi rey Mago Fines Víctor que me traiga una copia para navidades pero bueno es un juego que es una mecánica muy muy sencillita se basa un poco de de apostar y de ir haciéndote tu mazo porque tú vas pujando por una serie de joyas y con esas joyas vas por un lado vas haciendo grupos y por otro lado vas mejorando tus posibilidades de tener joyas de nivel superior así hasta que llegas a un número de puntos es algo tan sencillo como eso pero tiene un par de restricciones y un par de cosas que lo hacen sea increíblemente adictivo y cuando pierdes de una partida dices quiero volver a jugar otra porque ahora tengo quiero probar esta nueva cosa a ver si lo he hecho bien o hecho mal porque no sabes si tienes que expandir tu estrategia ir a por mucho centrarte en pocos no lo sabes otra cosa que le encantará a Víctor es que este juego viene los contadores son tipo fichas de póker es decir tienen peso que lo hace increíblemente agradable de jugar parece una chorrada pero el juego no es una fase nada más que contadores de colores y las cartas con las gemas cabe un poco más lo han metido en una caja grande pero realmente cabría en una caja más pequeña y es un juego que para mí ha sido la gran sorpresa porque con tan poca cosa puedes pasar un rato tan muy divertido la verdad es que yo el trato que he tenido con él que he jugado ya dos partidas para mí ha sido un juego de estos que son versátiles rápidos accesibles muy accesibles y que puedes explicar en tres minutos o sea tienes que decirle a un jugador novato cómo puede recoger las cartas que están dentro del tablero cómo se pueden conseguir lo que hacen por ti los mecenas que están en la parte superior y cómo pagas las cosas para conseguirlas y en cuanto empiezan a ver las fichitas de póker que representan las distintas gemas y el oro y tal se les ilumina la cara lo encienden todo porque tiene una forma muy visual de jugar que es entregar piezas gordas grandes no dinero de cartón y la verdad es que te lo pasas en media hora rápido muy bien y con muchísimas posibilidades pero a diferencia de otros juegos accesibles es que el juego para un jugador experimentado presenta un reto y es lo que me parece lo más increíble es decir que puedes haber estado jugando a juegos y pegarme a complejos como una agrícola o como un dungeon keeper y este juego tan sencillito y tal te gusta es decir vale que no seas estar dos horas pero sobre todo para mí la prueba de que es un gran juego es que después de haber jugado una partida lo primero que piensas y si nos echamos otra si, si completamente de acuerdo o sea yo he llegado o sea yo ya digo que no tengo una gran experiencia en el juego he jugado en una sola sesión al juego estaba completamente hypeado por las expectativas y el nombre que había conseguido este juego pero es que fue eso fue exactamente la misma reacción aprendí a jugar lo jugué una partida y dije vamos a echarnos otra y después otra más acabé echándome tres partidas y lo mejor de todo es que no había pasado ni una hora y media y es que todo todo encaja muy bien en el juego y además las puntuaciones finales a menos de que lo hayas hecho muy mal siempre van justitas o sea se va acercando todo el mundo al mismo tiempo al final del juego y eso provoca que la tensión en la mesa vaya aumentando si, la verdad que si es relativamente fácil reengancharse porque tiene una de las cosas que hay una mecánica que personalmente me gusta mucho que es que un jugador tiene que decidir realmente cuando va a por el final del juego pero ese jugador no necesariamente tiene todas las de ganar porque es el jugador que en la última ronda consigue más puntos pero tú puedes estar en cabeza pasar el límite de puntos y de repente venir que en esa última ronda te superan y duramente y es muy duro saber si contener el final del juego o ir a por él apostando que vas a ser el que más un gran juego o sea de verdad Pablo y Javi que creo que os veré en la maratón del juego de mesa este es de los que quiero que juguéis este es de los que quiero que juguéis porque os vais a encontrar con un juego que vais a comprender rápidamente y que se lo podéis enseñar a jugar a cualquiera o sea va a ser una una experiencia muy agradable como fue por ejemplo descubrir el desierto prohibido en la última maratón que yo creo que os gustó mucho pues es de ese tipo de juegos te enganchan te cogen y tienen mecánicas muy buenas pues apúntame Rafa sin dudar en la mesa de esplendor estaremos jugar de mi parte que yo este año me lo pierdo totalmente todos los puntos de victoria los cantaremos hacia el cielo en tu nombre vale gracias este año Ryanair no ha querido que vaya pero si Ryanair te da un billete de avión por tres monumentes vale sí pero aparentemente este año no ha querido que para ese fin de semana ponga los los vuelos a buen precio bueno pues hasta de no llegar Ryanair llegamos nosotros para encontrar a Paul que nos va a hablar de un juego de mesa de una nueva experiencia un prototipo que ha conocido y que quiere presentar con vosotros ¿cómo se llama Paul? así es el juego se llama Pro Manager Mesa este es un juego que ya que estábamos hablando del tema de jugando por ellos estamos tramitando con los desarrolladores la posibilidad de alcanzarles una copia para que ustedes puedan probarlo ahí así que este sí estamos estamos en eso vamos a ver que este cómo podemos conseguirlo este es un juego hecho por un estudio independiente se llama Dos Creativos y la realidad es que no es muy metafórico el nombre ya que son sólo siete personas digamos son dos los chicos que empezaron con esto pero también hay ilustradores hay testers y demás y entre todos son siete personas nada más con mucho esfuerzo y sacrificio están publicando este juego y realmente esto pido que se tome en cuenta para cuando hablemos del aspecto negativo del juego porque está muy relacionado es un juego de tres a seis jugadores que tiene una duración estimada de 30 minutos por jugador quizás un poquito más y cada uno va a tomar el rol de un manager de fútbol y vamos a tener que administrar tanto la parte deportiva como la parte económica del club así que si algún día nos juntamos de a seis personas para jugar Víctor por ahí no te va a gustar mucho porque va a durar más o menos tres horas el juego nos podríamos pasar el volumen vale 15 veces en ese tiempo menos mal que odiamos el odio bien bueno para esto vamos a disponer al comienzo de una suma de dinero y de acuerdo a como vayamos invirtiendo este dinero vamos a poder multiplicarlo o directamente fundirlo la mejor forma de analizar por ahí este juego es que habría que dividir este análisis en dos partes por un lado está la mecánica general que tiene el juego y el aspecto administrativo del club y la otra es la forma en la que se desarrollan los partidos en lo que respecta a la mecánica general del juego y al costado administrativo que tiene el club tenemos que decir que nos vamos a desplazar sobre un tablero al estilo monopoli en el que vamos a encontrar diversas casillas que van a desatar ciertos eventos o nos dirán básicamente qué es lo que tenemos que hacer y en el centro de ese tablero hay un calendario que va a indicar un evento que afecta a todos los jugadores en este calendario va a haber un peón el cual vamos a hacer avanzar de algún casillero a medida que una ronda se complete la ronda se completa cada vez que un jugador tiró los dados es decir una vez que todos los jugadores hayan tirado los dados es decir si estamos jugando de cuatro personas una vez que el cuarto participante tiró los dados y avanzó por este tablero al estilo monopoli se completó toda una ronda entonces se avanza en el tablero del centro que es el calendario pero en ese momento el juego todavía no está jugando al fútbol simplemente digamos que es la parte de gestión del fútbol exactamente en el calendario hay cuatro eventos posibles puede haber un espacio en blanco que es que el juego continúa su curso con normalidad es decir vamos a seguir avanzando por el tablero que está alrededor vamos a encontrarnos con que se abra el mercado de pases donde vamos a poder comprar jugadores para nuestro club el pago de los sueldos en esto vamos a sumar el valor del salario de cada jugador y hay que pagar al banco esa suma de dinero o si no vamos a encontrar una pelota de fútbol que es cuando se celebra una jornada del torneo al comienzo del juego nos van a dar una hoja que tiene los 16 jugadores de reserva de nuestro club todos los jugadores tienen las mismas cuatro habilidades y cada una tiene asignada un valor a excepción del arquero que tiene habilidades diferentes entonces los jugadores de reserva están impresos en una hoja que es la hoja de equipo pero nosotros a medida que vayamos comprando jugadores profesionales que van a tener obviamente mejores habilidades que los de reserva los vamos a ir poniendo por encima de estos jugadores de reserva cuando en el calendario lleguemos al punto de la apertura del mercado de pases lo primero que los participantes van a hacer es tratar de comprar algún jugador profesional para lo cual van a salir a la venta tantos jugadores como managers más uno estén participando entonces hay una tarjeta hay un mazo perdón de 150 tarjetas de jugadores así que si calculamos que más o menos por equipo puede haber 16 jugadores profesionales hay como para armar cerca de 9 equipos por así decirlo estas 150 tarjetas de jugadores profesionales se van a ir mediante un sistema de subasta se van a ir haciendo pujas en los demás equipos para ir comprándolos entonces al comienzo sacamos esta cantidad que yo había mencionado y vamos a hacer un sistema de puja en el cual vamos a ir ofertando para conseguir el jugador profesional esto es muy importante porque tiene una diferencia muy grande con respecto a los jugadores de reserva que nosotros tenemos en nuestra hoja de equipo tenemos impresos a los jugadores de reserva y no tienen habilidades muy buenas sin embargo cuando compramos un jugador profesional tiene muy mejorada esas habilidades después de esto se van a seguir con los distintos turnos hasta que en el calendario marque el inicio de una jornada en la que los managers van a enfrentar a sus equipos el juego trae un fixture para cada configuración posible de 3, 4, 5 o 6 jugadores los partidos se van a ir disputando de forma simultánea así que eso va a cortar un poco el tiempo del juego y si estamos jugando de 6 o sea por ejemplo si estamos jugando de 6 va a haber 3 partidos por jornada y cada uno se disputa por separado pero al mismo tiempo que el resto cuando los jugadores son impares uno no juega exactamente en lo que respecta a la mecánica del partido bueno podemos decir que realmente es lo mejor que tiene el juego uno cuando juega le da la sensación realmente de que está elaborando las jugadas ahora vamos a explicar un poquito la mecánica durante los turnos previos a medida que fuimos avanzando por el tablero este estilo monopoli que yo les decía seguramente vamos a haber caído en alguna casilla que tiene el nombre de entrenamiento al caer en esta los jugadores van a tomar una tarjeta de jugada y la misma trae una descripción completa de una jugada de ataque que puede decir por ejemplo penal a favor eso es una tarjeta de jugada entonces cuando uno juega esa tarjeta durante el partido directamente vamos a hacer la acción de ejecutar un penal lo primero que se hace antes de un encuentro es preparar el partido entonces nosotros vamos a utilizar una especie de tablero sobre el que cada manager distribuye en orden sus cartas de jugada entonces hay dos tiempos yo tengo hasta tres lugares por cada tiempo o sea que yo puedo tener hasta seis tarjetas de jugada para jugar en ese partido ¿está bien? esas tarjetas jugadas se van a mantener en secreto ¿no es cierto? y se van a poner en este tablero se va a robar una tarjeta que es el árbitro ¿si? que después vamos a explicar un poco cómo interactúa y vamos a distribuir entonces si tenemos seis tarjetas de jugada vamos a distribuir tres para un tiempo tres para el otro si vamos teniendo menos cantidad vamos a poder distribuirlas con la libertad que nosotros queramos ¿si? sin usar más de tres tarjetas por tiempo antes y para clarificar un poco vamos a describir las cuatro habilidades que tienen los jugadores que serán quite pase gambeta o regate como le llaman a ustedes y el remate recordemos que el arquero habíamos dicho que tiene habilidades distintas que son remate achique centro y atajada comienza el partido y el manager que tiene el primer turno va a revelar su primera carta de jugada cada una de estas habilidades tiene asignado un valor ¿si? es decir el remate tiene un valor el archique digamos el arquero el achique tiene otro bueno para que sea más sencillo de entender esto vamos a ejemplificar con una carta real del juego hay una carta que tiene el dibujo de la jugada y dice por ejemplo el pase del número 4 contra el quite del número 9 del equipo contrario sería eso ¿no? y además está ejemplificada toda la jugada nosotros para resumirlo vamos a decir nada más vamos a explicar esta parte solamente entonces eso significa que el jugador número 4 de nuestro equipo va a intentar dar un pase y está siendo marcado por el número 9 del equipo contrario como en la tarjeta que tiene el dibujo de la jugada y una flecha que va del jugador 4 al número 5 de nuestro equipo esto indica que el pase lo está haciendo hacia ese otro jugador ¿está bien? entonces la forma de resolverlo en realidad es más sencilla que la explicación que estoy dando lo que se hace es tirar dos dados ¿sí? por parte del jugador 4 de nuestro equipo y le vamos a sumar el número de esos dados a la habilidad que tiene en la habilidad de pase ¿no es cierto? es decir yo tiro los dados saco un 6 más que tiene 4 en el pase entonces a mí me da 10 entonces va a ser un pase ¿sí? que tiene indicado un número 10 si el número 9 tira los dados y saca más alto que 10 sumándoselo a su quite que es la acción que está tratando de hacer sobre mi jugador me va a robar la pelota entonces esto digamos obviamente a medida que vamos avanzando en la jugada se hace más difícil llegar hasta el arco porque los defensores tienen más quite que los delanteros bien esta mecánica se va a ir repitiendo durante toda la tarjeta de jugada y así vamos a ir resolviéndolo hasta que lleguemos hasta el arco y ahí obviamente vamos a tener que enfrentarnos a la habilidad del arquero de atajar nuestro nuestro disparo luego de esta primera jugada se va a repetir el proceso con todas las cartas de jugada que hay y al finalizar la jugada cada al finalizar cada jugada se saca una carta de situación que es una condición que va a afectar a ambos equipos el juego está pensado para que al término del torneo es decir se desarrollan todos los partidos y cuando termina el torneo si queremos cada uno puede conservar su equipo y continuar con el mismo para un próximo torneo el problema de esto es que no es aconsejable si uno de los managers logró desarrollar un equipo evidentemente superior al de sus contrincantes ya que el juego carece de mecánicas que ayuden a que la brecha entre un equipo claramente superior y un equipo modesto se acorte entonces en realidad sucede exactamente lo contrario con lo cual si los equipos quedaron muy desparejos no tiene sentido continuar con un segundo torneo con los mismos equipos porque se te va a agrandar esa brecha y va a terminar siendo aún más más grande la diferencia entre un equipo y el otro es un juego 100% temático es muy divertido y con una excelente forma de representar sobre todo los partidos yo sé que fue un poco compleja la explicación del encuentro pero si tienen la oportunidad de jugarlo van a ver que realmente es muy entretenido y uno se va adaptando rápido a la mecánica mientras uno va desarrollando la jugada realmente siente que está sucediendo eso entonces eso es lo que le da un plus al juego como aspecto negativo podemos mencionar que los componentes no son lo que uno espera de un juego de esta índole es decir es algo muy desarrollado desde la idea de la forma en la que la temática toma el protagonismo del juego pero se queda muy corto en lo que respecta a componentes por eso es que en el comienzo de este análisis yo les pedía que bueno había que tener en cuenta que se trata de un desarrollo independiente y aquí es muy difícil encarar un proyecto de este tipo para una desarrolladora de estas características igual yo estuve en contacto con la gente de Dos Creativos y me dijeron que están a punto de sacar un nuevo juego que también lo van a poder visitar en la página que es doscreativos jm.com.ar pero lo vamos a dejar igual en el blog para que lo puedan consultar y pusieron mucha inversión en este último juego que tiene los componentes muy mejorados con respecto al del Pro Manager Mesa pero me dijeron que van a ser una segunda edición del Pro Manager Mesa ya con los componentes claramente mejorados a mí me has convencido yo este lo quiero cuando salga la segunda edición avísame que se lo voy a pedir a estos chicos sin duda bueno pues nada dejamos ya el campo de fútbol y su césped vale y nos metemos con Javi que nos va a llevar desde las verdes pladeras hasta el profundo desierto en Tuareg eso es poco césped vemos en Tuareg pues para para seguir con este combo que ya apuntamos yo voy a hablar otra vez de un juego de mesa esta vez voy a hablar de Tuareg que es un juego de mesa para dos jugadores y que si mis incipientes conocimientos sobre juegos de mesa no me fallan se podría catalogar como juego de posicionamiento de trabajadores el autor del juego es Andreas Stiger un alemán como la mayoría de diseñadores de juegos y el juego fue lanzado en 2012 además fue nominado para el Spiel de Jahres no sé exactamente en qué categoría pero bueno finalmente en España fue publicado por por Debir Tuareg es un juego que llevaba un tiempo queriendo probar principalmente por dos razones la primera es que me la recomendó Rafa y a mí si algo me lo recomienda Rafa ya me lo ha vendido automáticamente y la segunda razón es lo que pueda esconder un juego con un eslogan que sea dátiles, sal y pimienta para una persona como yo si tú le pones a un juego un eslogan como dátiles, sal y pimienta va a tener que jugarlo no va a poder resistirse yo soy un prospector de la vida necesito experimentar cosas y nunca he experimentado nada con un eslogan como dátiles, sal y pimienta la verdad siempre Javi de esas ¿a cuántas eres alérgico? a ninguna y me encantan los dátiles ¡oh! que bien bueno, sí es inexplicable pero la verdad es que me encanta el eslogan así que finalmente este verano me hice con él tan simple como ir a una tienda y comprarlo y he podido jugarlo en un par de ocasiones así que mis opiniones no van a ser desde un punto de vista muy muy experto pero bueno yo creo que lo suficiente como para que os lo acerque aquí no quiero entrar muy en detalle en el transcurso de la partida y todo eso porque si os explico las reglas os va a reventar ya el cerebro pero os voy a hacer una brevísima introducción para que podáis imaginar más o menos de cómo transcurre la partida el juego se desarrolla el juego se desarrolla en un tablero modular esto es no hay tablero de cartón al uso sino que son cartas puestas que se va se va cambiando como el del katan según las cartas que haya puesto pues el tablero es de una forma u otra y estas cartas se van a ir reemplazando según vayamos usándolas cuando coloquemos un trabajador encima de una carta pues esta carta se irá y entonces el tablero evoluciona a lo largo de la partida estas cartas que ahora diremos cómo se recogen pues te proporcionan recursos que son dátiles, sal y pimienta además de oro y te proporcionan también cartas para tu tribu ¿vale? el objetivo final del juego es conseguir más puntuación que tu contrincante recordemos que es de dos personas más puntuación que tu contrincante formando tu propia tribu para formar tu tribu lo que haces es consiguiendo cartas de tribu formar una matriz de 4 por 3 así al final del juego tendrás si es que has llegado una un mini tablero con tus 12 cartas y tanto el valor de esas cartas como como las hayas posicionado tú en tu mini tablero de puntuación va a ser lo que te te otorga los puntos además de esto tiene una mecánica de asaltante parecida a la de katan pero es más predecible porque progresa secuencialmente por las casillas el elemento clave jugable y por eso digo que es un juego de posicionamiento de trabajadores es en el momento en el cual en un nuevo turno tú pones a tus tuaregs en el tablero vale la mecánica es la siguiente cada jugador tiene tres tuaregs solamente vale y se posiciona en uno a uno la gracia es que tú los tuaregs solo los posicionas en el borde del tablero pero las cartas más jugosas o las cartas que a fin de cuentas son las que te van a llevar a la victoria se encuentran en la zona interior del tablero con lo cual para seleccionar esas cartas la estrategia al posicionar tus trabajadores es que tú tienes que posicionar tus trabajadores de tal forma de que intersecten en la carta que tú quieras porque tú te vas a llevar tanto las cartas en las que hayas posicionado tus tuaregs como en las cartas que intersecten entonces está ahí un poco toda la batalla o la esencia jugable del juego el juego tiene bastantes mecánicas aunque yo diga que esta es la esencia tiene más previsión tiene algunas cartas que activan mecánicas adicionales tienes que tener una estrategia pensada más o menos a grandes rasgos etc es un juego que tiene muchas fases o sea es muy tiene 16 turnos como máximo y en cada turno desarrollas un montón de fases vale pero lo que digo la esencia jugable es el hecho de posicionar los trabajadores y jugar con esa especie de geometría para conseguir las intersecciones más jugosas el juego me ha gustado mucho pero yo le añadiría dos peros el primero es su duración que se me ha hecho ligeramente larga al final se me hace un poco cansino de terminar la partida aunque estoy seguro que esto se debe que la primera partida a un juego normalmente suele ser más larga porque estás con las reglas en la mano estás intentando ver las reglas y además como nunca has jugado no tienes visión global de cómo se desarrolla la partida y el segundo pero que le pondría y probablemente se deba a que tengo poca experiencia jugando con el juego es que me ha parecido que toda la esencia jugable estaba en el hecho de posicionar esos trabajadores y es un acto que se repite cada ronda pero después de haber hecho un montón de acciones digamos que se me hace el desarrollo muy lento y muy con demasiadas fases tres etapas como para que luego decidas solo en el posicionamiento de trabajadores y como os he dicho antes solo puedes poner seis trabajadores entre los dos tres cada uno en un total de doce casillas con lo cual las posibilidades geométricas son bastante cortas o esa es la sensación un poco que me ha dado sí pero vamos para ese tipo de o sea para esas pocas posibilidades que parece que tiene el juego inicialmente ¿no? porque es cuatro por tres la matriz creo que era y colocar los muñecos para hacer las intersecciones la verdad es que la fase más importante del juego es esa como tú has dicho la de colocar los juegos al principio y ahí es donde se produce lo que quizás a ti más te preocupa que es la larga duración del juego porque lo que haces es parar el juego o sea y los jugadores se quedan ahí parando mirando a ver donde les conviene hacer la intersección y ahí es donde está toda la profundidad del juego como te he dicho yo he jugado las dos partidas con muy poca visión un poco sin saber cómo va a afrontar mi estrategia o cómo ir denegando es algo que he visto ya casi al finalizar las dos partidas estoy seguro que este juego con 6-7 partidas a tus espaldas se disfruta bastante más aunque también para ser un juego de dos jugadores yo creo que todos los juegos de dos jugadores aspiran a ser el ajedrez como quinta esencia sí que no lo veo extremadamente rejugable o sea dos personas que han jugado el juego 20, 30, 40 veces no tengo seguro que les vaya a seguir pareciendo atractivo aunque vamos un juego para mí un juego de mesa que has jugado 40 veces lo has amortizado pero de calle hombre completamente vamos otra cosa interesante que quiero remarcar es el tema de el tema va a agarrar redundancia ¿no? y es que me ha gustado bastante ¿no? como ya os he dicho antes con la coña de dátiles sal y pimienta el mero hecho de haber plantado ahí el tema de los tuaregs a mí me ha llamado la atención ¿no? me ha hecho ir a wikipedia a leer sobre los tuaregs que tendría conocimientos muy generales ¿no? pero he podido profundizar un poquito más ¿no? y eso es digamos que el tema es el símil a la historia en los videojuegos ¿no? que muchas veces damos mucha importancia en los videojuegos y a lo mejor en los juegos de mesa no tanto sobre todo porque en los juegos de mesa normalmente la inmersión es bastante difícil es bastante difícil conseguirla ¿no? pero me ha gustado mucho el tema ¿no? me parece un tema muy valiente porque este mismo juego el tema está ligeramente pegado o sea las mecánicas yo creo que las puedes reciclar y hacer un juego de naves espaciales o las puedes reciclar y hacer un juego de caballeros con espadas y dragones y me ha parecido muy valiente por parte del autor coger este tema tan raro tan específico ¿no? y que probablemente vaya a denegarte compras del juego por el mero hecho de que leches es eso sale un tío ahí con un turbante en el juego ¿no? me ha parecido muy valiente y a mí me ha gustado que el tema sea ese y no un tío matando a un dragón en la portada por último comentar que la calidad de los componentes es buena no llega a ser memorable de los mejores componentes que he visto en mi vida pero bastante buena las cartas son buenas los meeples aunque solo hay 6 están muy chulos y en general por 20 euros que vale el juego aquí en España me parece un juego que para la gente sobre todo que busque juegos de mesa para 2 porque esté más limitado a jugar con grupos más grande totalmente recomendable sobre todo porque dentro de ser un juego para 2 jugadores no hay juegos muy similares a este exacto si si es un diamante en bruto para 2 jugadores que te encuentras en medio de un desierto eso sin duda y aunque me haya quejado eso de un par de cositas compradlo en serio me ha gustado muchísimo yo a este lo sitúo justo por debajo en mi escala a los príncipes de Katana está casi ahí bueno pues de los desiertos que Javi nos está explicando y de los toarex de los que Javi se ha informado y enamorado un poquito y nos han enamorado todos vamos a pasar voy a intentar yo trasladaros hasta la montaña del K2 K2 es un juego de mesa que fue creado por Adam Katsula con diseño artístico de Buf Yarek Nocon ni idea seguramente lo he destrozado el nombre y que fue publicado en 2010 o sea ya es un juego muy 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 senior digamos un veterano tiene expansión y todo ya no tiene dos tiene dos dos expansiones de uno a cinco jugadores y 60 minutos de duración bueno como ya habéis podido imaginar pues por el título del juego este juego de mesa tiene un actor principal que es el pico la montaña del K2 y nuestro objetivo durante el juego será doble llegar lo más alto posible con nuestros escaladores porque tendremos dos escaladores cada uno de los jugadores y mantenerlos con vida mientras lo hacemos segundo objetivo del juego importantísimo y que se convierte en crucial al final del juego no basta con llegar lo más alto posible en esta carrera que es un juego sino que encima tienes que intentar hacerlo de tal manera que tus jugadores tus escaladores se mantengan con vida porque si muere alguno de ellos vas a perder todos los puntos que te había conseguido para ti en su escalada por supuesto el juego intenta simular una escalada que la realizan varios jugadores al mismo tiempo y cada uno de sus jugadores tendrá dos dos escaladores así que son varios equipos de escaladores que como os he dicho antes están subiendo por el K2 y nos intenta enganchar este juego a la mesa con varias mecánicas de juego muy sencillas pero que en algunos casos son tremendamente absorbentes con muchas posibilidades y que en algunos casos hasta son muy originales no quiero tampoco explicaros el juego entero solo mis impresiones para no aburriros mucho pero sí que os puedo decir que siempre cuando empieces la escalada tendrás que tener en cuenta dónde colocar tu tienda de campaña que va a servir para que tus dos escaladores estén más calentitos dentro de la montaña puedan conservar el calor y no tengan problemas de aclimatación a las distintas alturas que hay en la montaña también tendrás que tener en cuenta cosas como el clima que va a hacer en los próximos días porque en el juego es un elemento importantísimo igual te encuentras con que al día siguiente intentas alcanzar los 7000 metros de altura pero está completamente nevado porque esa noche ha caído una nevada así te lo dice la carta de climatología y si intentas hacer ese rush para llegar a los 7000 metros pues puedes verte con tu escalador sufriendo muchísimo en su aclimatación por culpa de la nevada que está cayendo las mecánicas básicamente yo las resumiría sobre todo casi todas en a ver hasta dónde llega tu suerte que intentas pues eso arriesgarte 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 y el que más se arriesga y luego le sale bien pues es el que gana si pues eso de eso va el juego a ver quién se arriesga más y quién se arriesga mejor también depende mucho de las cartas que tengas porque es de estos juegos de los que tienes un juego de cartas las tienes que usar todas y hasta que no las usas todas no tienes disponibles otra vez el resto y créeme estás muy vendido como tu única carta no te permite aclimatar porque hay dos tipos de cartas las que te permiten mover y las que te permiten aclimatar y es decir subir vida como tu última carta sea uy no tengo vida porque has apurado mucho al principio es que estás totalmente vendido pero de eso va el juego de apurar mucho al principio o guardarte para el final o sea no es culpa del juego es culpa tuya no, no, no bueno a mí me parece que es muchas veces realmente no tienes tanta por lo menos a mi pasada que no tengo igual tanta capacidad de prever y de hacer árboles de profundidad en mi cabeza no lo sé pero a mí me pasaba que me costaba mucho me costaba mucho prever cómo iba a necesitar las cartas al final sí o sea como ya os estamos explicando aquí es un juego en el que tienes que tener en cuenta el factor suerte e intentar apretar tu suerte ¿no? exprimirla todo lo que puedas pero también tienes que hacerlo con cierta cabeza al fin y al cabo tienes los mecanismos que te permiten predecir un poco cómo pueden ser los siguientes turnos y hasta dónde quieres arriesgar y ese es la gran la gran el punto que yo le encuentro a este juego ¿no? la gran virtud que tiene que es que te permite jugar con tu suerte pero planear los los turnos no vas a poder hacer nunca una estrategia o sea no vas a poder determinar desde el principio hasta el pico final cómo va a ser mi partida pero sí que puedes hacer incluso un análisis táctico para ver cómo pueden llegar a ser los próximos 3 o 4 turnos eso en tu cabecita porque después los demás jugadores también juegan y hay que tener en cuenta otros conceptos como son las estrecheces que pasas en el juego porque no todos los meeples caben en los mismos puntos de escalada igual llegas a un sitio donde quieres pasar tú pero otro jugador ya ha cubierto el último puesto disponible y ya no puedes subir a esa cota que querías alcanzar así que puedes llegar a predecir cosas pero siempre tienes que tener en cuenta a los demás no, que en eso se basa el juego en que tú tienes que hacer tu estrategia y cuando te vuelve a tocar pues esa estrategia ha volado en pedazos porque los otros jugadores te han puteado bueno pues es lo que es lo que tiene este juego a mí personalmente me gusta bastante me gusta mucho que ha encajado el tema del alpinismo muy bien no es de esos tipos que dicen que tienen el tema pegado no está muy bien muy bien desarrollado el tema del alpinismo en este juego de mesa y desde luego yo lo recomiendo completamente yo también creo que es un gran juego es divertido accesible el tema lo va a entender cualquier persona o sea tiene un tema tan universal que no vas a necesitar ningún esfuerzo en explicarle el punto de partida del juego todo el mundo sabe lo que es una escalada y lo que tiene que hacer con ella todo el mundo sabe que quiere subir hasta arriba y con eso como punto de enganche le vas a explicar un juego muy rápido muy sencillo que tiene pocas reglas pocos elementos tiene el taco de cartas de cada equipo además las cartas que indican el tiempo el tablero los meeples la tienda de campaña y poquito más y con eso tienes un gran juego que además se va escalando en dificultad porque lo que no hemos mencionado hasta ahora es que puedes jugar a este juego en 4 grados de dificultad distinto incluso más si quieres retorcer más las cosas puedes jugar con la escalada en verano o hacerla en invierno que eso cambia la climatología puedes jugarla con un tablero fácil o con un tablero difícil y con esos elementos vas a configurar como quieres que sea tu partida un gran juego de carreras a veces hay un poquito de parálisis en los jugadores de análisis parálisis que se llama porque tienen que definir que van a hacer con su turno porque como ha dicho Víctor justo cuando ha terminado el turno anterior ha volado por los aires toda tu estrategia pero que se juega muy fácil muy divertido y con muchas posibilidades de repetirlo mil veces un juegazo que deberéis de tener bueno pues con este último juego de mesa 3 grados vamos a dar ya por concluida la sección de análisis y nos encargamos ya hacia la despedida del episodio hasta aquí nuestro episodio número 17 aquí normalmente aquí es cuando se empieza a hablar sobre los medios que tenemos como podéis contactar con nosotros pero queremos abusar de vosotros un minutito más para hablaros de la séptima maratón de juegos de mesa jugando por ellos que es un acto benéfico que sabéis en el que participamos y que colaboramos como organizadores del mismo y que realizamos a favor de protectores de animales planteamos un evento en el que llevamos un montón de juegos de mesa y en el que jugamos a ellos por una acción solidaria que en este caso es por los perritos que recoge la protectora de animales con un nuevo rumbo desde que comenzamos a hacer esta actividad en 2010 hemos conseguido recaudar jugando por ellos 6.268 euros que han ido íntegramente a las protectoras de animales con las que hemos participado y otra vez más vamos a organizar un evento el día 29 de noviembre de 2014 pues si estás escuchando esto cuando ha pasado ya mucho tiempo desde que lo grabamos y lo vamos a hacer como siempre con una pequeña inscripción de 10 euros en la que podéis entrar y jugar a todos los juegos de mesa que os vamos a plantar ya os digo que normalmente una persona que entra jugando por ellos a las 11 de la mañana que es cuando comienza el evento para cuando se va a las 8 de la tarde ha jugado como mínimo a 6 juegos de mesa si no a más a muchos más podéis estar jugando todo el día a juegos de mesa además obtener muchos premios por parte de nuestros patrocinadores y actuar en favor de animales con un nuevo rumbo si queréis tener más información acerca de jugando por ellos os dejamos sus medios de contacto ahí tenéis su página web jugandoporellos.es en twitter son arroba jugandoporellos ya me lo podéis encontrar en facebook y en google plus bueno y ahora sí ya nos toca despedir el episodio no olvidéis que podéis seguirnos en homomipel.es nuestro blog también estamos en facebook y en twitter somos arroba homomipel y nos podéis seguir en itunes e ivox además nos podéis escuchar en radio podcast y en radio battle toads que allí nos emiten les damos las gracias por ello y además no queremos dejar de lado queremos recordaros a nuestro canal de youtube que somos el usuario podcast homomipel ahí vamos dejando una versión con imágenes de lo que acabáis de escuchar pues si queréis conocer más vídeos si queréis tener una imagen sobre lo que hemos estado hablando ahora y además vamos colgando contenido exclusivo paul comenzó abriendo fuego con los magic después siguió con sensible world of soccer 96-97 y a javi le odio profundamente por haberme presentado en mi vida el creeper world al que ahora estoy viciado como un perdo ese era el objetivo ese era el objetivo y ya verás el 3 brutal bueno si te ha gustado suficiente nuestro episodio por favor compártelo o déjanos un mensaje déjanos una reseña en ebox en itunes o incluso en nuestro blog que intentaremos leerlo y darle cumplida respuesta no nos queda nada más por ofreceros ya solo nos queda despedirnos así que chicos pues nada un saludo para todos nuestros oyentes adiós gente jugad a creeper world un saludo meepels hasta el mes que viene sed buenos chao gente hasta luego un saludo hasta el mes que viene de semana chau ¡Gracias!